Bueno, vos sos vecina de la casa que se incendió en la madrugada y sufriste daños en tu vivienda. Sí, buenos días. Sí, yo lamentablemente me perjudico con esto de esa vivienda al lado por el tema de que siempre, por segunda vez salí en mi casa, la primera vez no se incendió porque llamé a los bomberos a tiempo. En esta vez lamentablemente los bomberos, me duele mucho decirlo, pero tardaron muchísimo en llegar. Esto se me hace prevenir un poco más. Claro, si hubiera evitado que... Porque cuando mi vecina de enfrente es gracias a ella que le debo mi vida y la de mi familia. ¿Por qué? Porque cuando se escucha el ruido, ella me llama por teléfono y me dice vecina, hay fuego en la casa de al lado, levántense. Cuando me levanto, levanto a mi niñito y me voy a traer un sobrinito que siempre se viene a estar con nosotros. Agarro y le digo, los levantamos, no alcanzamos a sacar nada, la desesperación, porque se empezó a sentir el humo, salimos y salió el humo atrás de nosotros. Mi marido con la desesperación, lo único que hicimos fue cortar el gas, no prendimos luz, nada. Saqué a los niños, me fui a la casa de frente, porque salimos todos así en pijamas afuera. Como estaban los de la gente. Exacto, una desesperación por el humo que había acá adentro. Mi marido, no sé, atinó, Dios le dio, no sé, un algo grande que puso la manguera de nuestra casa que todavía está sobre el patio tirada. Y empezó a tirar agua, agua, agua. Bombero, 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 todos llamaban al bombero, no llegaban, no llegaban. En un momento yo me desesperé porque mi hija se me moría del susto. Claro. Le digo, por favor, le digo a los bomberos, lamentablemente, con unas palabras insultivas, porque me dolió en el alma, que yo entiendo que ellos querían, a lo mejor, que se prendan esa casa. Pero fíjense que al lado hay familia humilde. Habemos familia que mi marido se dedica a trabajar de remisero, yo a cuidar mi vivienda, mis hijos, y lo único que yo necesito es que hoy a mí se me dé una mano para yo poder arreglar esto, porque yo no lo puedo solucionar. Bueno, el techo está abierto arriba, los bomberos lo abrieron. Sí, sí, porque viene allá por abajo el fuego que agarraste a la mitad, más o menos. Claro. Si mira allá arriba, todo eso agarró. Claro, allá está, allá se ve también en las paredes el ojín, ¿no? Bueno, y en la casa hay un intenso olor a humo, ¿ustedes están afectados por el ojín? Sí, 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 porque a mí me duele muchísimo la cabeza, la garganta, pero tampoco quiero dejar mi casa sola. Yo tengo familiares que me dijeron, amistad, venite a dormir acá, no. Claro, porque está abierta la casa. La casa, el techo está abierto. El techo está abierto. A mí, con el ojín y como cayó esto, a mí se me afectó hasta mi sumier, me quedaron terribles agujeros. O sea, que el fuego pasó para este lado. El fuego pasaron adentro, porque cuando levantaron las chapas, todo, cayeron. Estaba cayendo todo ya, y mi marido entraba, los bomberos, la policía, decían que no entraran, y él se tapaba y entraba. Cuando en eso vino, dice que estaba el colchón. Ah, pero si agarra el colchón no lo parás más. Claro, así que bueno, sacaron para afuera con mis vecinos de enfrente, que fueron dos vecinos que nos ayudaron, gracias a Dios. Yo le digo, poco y nada a los vecinos que vi, pero les doy un millón de gracias, que ellos ven que nosotros somos familias humildes. Bueno, allí se ven entonces las huellas del fuego, en todo lo que es la pared de medianera, con la casa que, como decíamos, ardió en la madrugada, casi totalmente, las paredes fueron totales allí.